Muy contento que me han buscado nuevamente, hacer que la gente del pueblo que los hagan participar, a mí, para mí eso me orgullece mucho. Y bueno, gracias a Dios lo pude traer por fin al violinista que yo tanto anhelo. Así que quiero saludarlo a Gaby Figueroa de Temple que me acompaña esta noche. Encontrarme con el público de acá de Tránsito que me ha dado mucho. Así que le debo mucho al público de Tránsito. Y bueno, me ha dado la confianza para poder crecer. Y bueno, también un poco vivir de esto que es la música. También que en realidad los artistas de acá no vivimos de la música, pero nos ha ayudado mucho. Así que muy agradecido a toda la gente. Sí, con mucho gusto, la verdad. Hace mucho que venimos hablando, che, ¿cuándo vamos a hacer unos temas juntos? O por ahí toca a Beli y nadie lo acompaña. Y le decía, che, Martín, ¿por qué no me hablaste? Y bueno, de ahí se dio, hablamos, nos acomodamos y hicimos todo lo que hicimos acá, la verdad. Muy bueno, yo siempre le dije, a mí me gustaría acompañarte. Vos tenés esa chispa picante que hace que la gente se alegre, que aliente. Y eso, la verdad, esta combinación me gustó. La fiesta que transmiten sobre el escenario la ven abajo del escenario en el público, ¿no? Sí, la verdad que sí, se coparon a cantar, a bailar, palmas, todo, hicieron de todo, la verdad. Era nuestra expectativa y se cumplió. Tu pueblo nunca te olvida, bailando lo rezaba, y te para que tu alma siga encendiendo. Le baila en la telecita, dulce y flagrante, como las flores, quitaba la paisa, emborrachaba la ni a morir. Queremos ver más bailarines, ¿eh?